Capricornio Hola Capricornio, bienvenido. El hombre de Capricornio está en este momento pensando que la pareja no le corresponde. Ellos no tienen mucha prisa cuando de amores se trata, pero en esta oportunidad parece sí que están apresurados porque están esperando un buen tiempo. La otra parte, la pareja del hombre de Capricornio está esperando también que él se decida, o sea, no hay diálogo, eso es todo, converse. ¿Qué pasa con la mujer de Capricornio? La mujer de Capricornio siente algo así como que está partida. De un lado la razón le dice una cosa, de otro lado el corazón. Ellas son muy apasionadas pero se controlan y me parece que es un exceso en esta oportunidad tanto control. Sincérate, abre tu corazón y déjate amar. En lo que se relaciona a lo laboral. En lo laboral se están esforzando, es cierto, mucho, mucho. Pero vamos a ver si tienen una respuesta o no. En el aspecto económico no hay acuerdos. Tampoco hay acuerdos en cuanto a que puedan superarse. Mira, mejor trata de buscar una nueva alternativa laboral porque lo único que vas a conseguir si hay algún reclamo es que te separen de tu trabajo. Mejor sales por la puerta grande. Muchas gracias por acompañarme Capricornio.